Música Estamos recogiendo firmas en defensa de la sanidad pública No a la privada, venga hombre, luego que los echan Es importante que nuestra sanidad la defendamos entre todos y todas Estamos recogiendo firmas en defensa de la sanidad pública Estamos recogiendo firmas aquí a la mesa, ya podéis firmar Es muy importante vuestra firma Música Quedad firmar, mirad Nombre, apellido, CNI Quedad firmar, que los actividades y los ambulantes de ingresos Nombre, apellido, el número de CNI La sanidad no se vende, se defiende. Buenos días, estamos en el Hospital de Veldiche con Antonio López de María Blanca. Esto es Radio Construyendo Relaciones, el segundo programa de Buscando Alternativas. Hola Antonio. Hola, buen día, buena tarde ya. Buena tarde. ¿Nos podrás explicar un poco por encima o como tú creas conveniente lo que es la María Blanca? Bueno, os puedo explicarlo, ¿no? A ver, antes de la María Blanca existió la plataforma en defensa de la sanidad pública de Cataluña, que era un conjunto de diferentes plataformas de diferentes territorios, fundamentalmente de Barcelona, de la área de la capitalidad, pero también de Tarragona, de Lleida, de Girona, y que vimos la necesidad de que el movimiento se tenía que unificar, y ahí, pues, en el año 2015, pues, contamos, ¿no?, a María Blanca, donde están adheridos, pues, unos 70 organizaciones sociales, políticas, sobre todo, plataformas ciudadanas, ¿no?, de diferentes comarcas y zonas de Cataluña. Esto sería lo organizativo, ¿no? Y el objetivo es que creamos 10 puntos, en estos 10 puntos marcamos cuál es nuestro modelo sanitario en Cataluña, público, 100%, y también aquellas cosas que creemos que son necesarias para que la gente esté atendida, por ejemplo, la lucha contra la vista de espera, en contra de las privatizaciones, los compagos, repagos, y también, digamos, aquellos aspectos más de gestión que a Cataluña tenemos, con la mayoría de conciertos con la primera noche, que sería un poco lo que es la María Blanca y nuestros objetivos, digamos, prioritarios. Muy bien, de acuerdo. Una pregunta que te quería hacer era, ¿qué te parece la política de la nueva consejera en esa medida? Bueno, después de pasar por el Boy Ruiz, ¿no?, que era el presidente de la patronal privada, donde dijo, ya nada es que entrar, que lo mejor que podíamos hacer los ciudadanos y ciudadanas es hacernos una multa privada, pues teníamos una expectativa de que la nueva consejera de la Esquerra Republicana, como el Toni Comín, y ahora la Álvaro Perger, bueno, pues hubiera un cambio, ¿no?, un cambio radical. Vemos que el Toni Comín hizo algunas cosas que estábamos de acuerdo, con que va a intentar hacer una ley de universalización de la sanidad, planteó un plan de choque contra la lista de espera, algunas cositas, pero, básicamente, el sistema, ¿no?, de privatizaciones, de reversión de lo privatizado. Bueno, o sea, ¿no?, y entonces vemos que la nueva consejera, Merchés, pues la verdad es que no entra con buen pie, plantea algunas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, pues, que la efectiva primaria se reduzca el horario, y que tampoco tiene un plan, ¿no?, de defensa de lo público, directo de privatizar aquellos aspectos más públicos. Por lo tanto, esta mala expectativa, pero que, en principio, nos gustaría que fuese más defensora de la sanidad. Muy bien, Antonio. Una pregunta que también te quería hacer es, ¿cómo es la, o cómo podemos definir el modelo de sanidad al catalán? Bueno, este es el mantra, ¿no?, que ha habido durante todo el mandato de la socioconvergencia, donde a la gente se le explica, ¿no?, que el modelo catalán es un modelo de éxito en el mundo entero, ¿no?, en el mundo mundial, y ha sido un modelo donde ha habido la mayor corrupción de todo el país, donde se han privatizado, de hecho, tenemos un porcentaje altísimo, ¿no?, de conciertos, y de que, en los últimos tiempos, los hospitales que se han hecho públicos se han privatizado, y, lógicamente, hemos tenido una política de amiguetes, ¿no?, de aprovechamiento, de derivaciones hacia lo privado, y, por lo tanto, es un modelo que nosotros estamos radicalmente en contra y lo queremos revertir, ¿no?, en que es un modelo donde la gestión y la previsión sea pública y que haya, digamos, la participación democrática de los profesionales y de la ciudadanía, en este caso, de los usuarios, usuarias. Es un modelo público-privado que dicen que es lo mejor, nosotros entendemos que, detrás de esto, hay una mercantilización de la sanidad para hacer negocios, e incluso, alguno, robar, como ha pasado en el maresme, ha pasado en reos y en otros sitios. Exactamente. Perdonad, que ha pasado, acaba de pasar un camión. En este momento, son los problemas que puede tener, pues, la grabación en directo en un espacio como este, abierto y al público. Yo le quería preguntar a Antonio, también, sobre qué diferencias hay entre el modelo catalán, el modelo sanitario catalán, y el modelo sanitario que hay, en general, en el resto de España. Bueno, en principio, el modelo, teóricamente, está basado en la ley general de sanidad, y, por lo tanto, hay un modelo, teóricamente, muy parecido, puesto que todo lo que se hace en Cataluña está en las perversiones que hay, está basado en esa ley general de sanidad, en el estatal, ¿no? Lo que pasa que, en Cataluña, hay una, hay un, bueno, venimos de unas mutuas, de unos socorros mutuos, donde el modelo catalán, no hay tantos hospitales privados, y exceptuamos los siete grandes, los siete grandes del Valle de Blón, del Bicho, donde estamos, el Trueta, el Mar del Mar, que hay en Badalona, etcétera, etcétera, pero que, en nivel del Estado, la sanidad privada y concertada no vive de sus clientes, sino que vive de lo público, por lo tanto, en Cataluña hay posibilidades de que vive de lo privado, hay, perdón, de lo público, y en el resto del Estado es muy bien. De todas maneras, también hay privaciones en Madrid, había en Valencia, que ahora se ha desprivatizado el tema de la tira, por lo tanto, son modelos similares, pero que en Cataluña, la burguesía catalana, la Convergencia y la Unión, la Sociedad Convergencia, es un modelo muchísimo más agresivo en cuanto a las privatizaciones en el resto del Estado. Esto lo podemos ver cada día, y con las reclamaciones, las luchas, a favor de la sanidad pública, nos lo están demostrando cada día, y explicando. Hay un tema que te quería preguntar, yo creo que tú eres muy contrario a la sanidad privada. ¿No te parece que habría la posibilidad...? Soy a favor de la sanidad pública. Claro, claro. Pero, ¿tú crees que se podría conseguir una cohabitación de la sanidad privada y la pública? Yo, personalmente, una cosa, yo creo que la María Blanca también defiende esto, pero yo personalmente, hay los servicios básicos que creo que deben estar en manos del Estado, que deben estar en manos de la sociedad, como es la educación, como es las pensiones, como es la dependencia y, sobre todo, la sanidad. Y, por lo tanto, tiene que haber una equidad. La sanidad privada, es decir, si la hemos de admitir, debería ser una sanidad privada 100% privada. Lo que tenemos en Cataluña y en España no es una sanidad privada que viva de sus pacientes, sino que vive Iván Panteliza, ¿no?, o Escarrollera de la sanidad pública, ¿no?, o sea, no hay casi ningún hospital que viva por su propio medio, sino que vive, por cierto, o derivaciones de lo público. ¿Qué era ella, papá? Bueno, por lo tanto, no creo que pueda haber cohabitación, sino que debe haber una sanidad pública de todo el prado, y ahí no hay clases, no debería haber clases, sino que el director de un banco y la persona más sencilla y más humilde de un barrio deberían tener el mismo tratamiento y la misma asistencia, ¿no? Hemos visto que eso no ha sucedido así, y es así cuando en la privada la gente sí paga, pues en pocos días tiene sus pruebas, tiene sus operaciones, ¿vale?, y su asistencia a nivel de especialista, ¿no?, cosa que la pública estamos luchando para que esa lista, que ya interesa, porque los gestores públicos, no quiere decir que defiendan lo público, porque ya hemos visto que el buen ruiz de compañía, o el Partido Popular en España, lo que hacen es políticas enteras en favor de lo privado y de sus amiguetes. Estamos completamente de acuerdo en este aspecto, pero no, ojalá, todo el mundo no, la sociedad, sobre todo la clase trabajadora tendría claro, y no, hay un tema, perdona, Pau, que es sangrante, ¿no? O sea, han conseguido con las listas de espera, con toda esta política privatizadora y de denigrar la seguridad pública, conseguir que haya un 30% de personas que creen que han hecho su póliza privada, ¿no?, por lo tanto, son mutuas, cierto, cierto. Esto, esto, por eso digo que la lista de espera y denostar, ¿no?, la seguridad pública favorece a estas mutuas, que lo que hacen es, su principal objetivo no es cuidar a la gente, eso no quiere decir que no los cure y que los cuiden, ¿eh?, porque estoy diciendo que su principal objetivo es ganar dinero, ¿no?, como toda empresa, ¿no?, y la pública lo que tiene que hacer es atender lo mejor posible a toda la gente por igual, en la mejor economía posible. Hace poco estaba leyendo, la última vez que leí sobre el tema, creo que cerca de un 30 o quizá más de un 30% de la población catalana tiene seguros privados, y eso es un liderazgo. Y, sin embargo, yo tengo muchas dudas de que los utilicen al 100%, quiero decir, muy posiblemente cuando alguien se encuentra realmente mal, tiene una afección grave, o necesita ir al médico con suma urgencia, lo primero que hace es ir al CAP, o ir a su hospital de referencia, o incluso su médico lo traslada a su hospital de referencia. Bueno, como decía antes, la gente se hace una mutua, seguramente, porque cree que le van a atender antes, ¿no?, y tanto su salud, sus hijos, ya, van a estar atendidos, podemos hablar de tiempo, ¿no?, pero cuando tienen un problema grave, pues, óptimamente, tienen que ir a la pública, porque sería imposible que una mutua privada pueda gastar millones, ¿no?, miles y miles de euros en una operación cuando su mutua, cuando la persona está pagando en su mutua, paga muy poco, porque también la mutua está en un servicio a la carta, no da una asistencia universal de todo lo que le pasa, ¿no?, sino que da una asistencia a la carta. Si tú pagas 100 euros, tienes una asistencia. Si tú pagas 1000 euros, tienes muchas más, ¿no? Es decir, esto es lo que no se puede, es lo que nosotros luchamos, para que toda la gente tenga los de los 1000 euros, que todo el mundo sea el mismo, lo mejor posible, y no mirar su cartera si ha pagado más. Porque la sanidad en España la pagamos con los impuestos gratuitos, cada vez que uno va a comprar, no sé, un cartón de leche o va a comprar o va a hacer un viaje o lo que sea, está pagando un IVA, está pagando unos impuestos que eso, impuestos van al Estado o a la comunidad autónoma y después eso se revierte en los servicios públicos, ¿no? Por lo tanto, no es gratuito, sino que lo estamos pagando. ¿Qué pasa? Que los que tienen una mutua privada, lo que hacen es pagar dos veces. O sea, yo creo que no es ser muy listo, ¿no? Es decir, pagar dos veces tu servicio, ¿no? Y además, cuando tienen un problema grave, tienes que ir a lo público, porque lógicamente no te va a dar, pues imaginemos, ¿no? Un trasplante de riñón, de corazón, o sea, esto es impensable, que sea la lápida. ¿Por qué? Porque es muy caro y todo lo que tenemos en España con todas sus dificultades es un sistema también solidario en ese sentido, ¿no? El sistema del trasplante y eso, que a todo el mundo que necesita, pues se le hace el trasplante, pues la lista es tener los ponientes de otras, las prioridades, y por lo tanto, está clarísimo que si nos cargamos la público, nos estamos preocupando no solo a los que creemos la pública y al 80%, 60% que somos usuarios de la seguridad, sino también a esas personas que creen que lo ha probado la resolución, también son perjudicados cuando necesitan ellos a ser atendidos, porque los niños, ¿no? Cuando tienen, pues, cáncer o tienen algún problema muy grave, pues tienen que ir a los que lo pueden acercar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Así. También te quería hacer una pregunta. Antes, hemos estado, has estado refiriéndote a una cantidad de centros públicos y has obviado, no sé, si porque no los consideráis públicos al 100%, pues algunos centros como, por ejemplo, el Hospital Clínico, el Hospital de San Pau. ¿Y tú cómo ves estos centros hospitalarios? ¿Como públicos o como privados? Bueno, cuando lo he explicado antes, en Cataluña, creo que recordar que hay 7 hospitales estamos públicos al 100%, porque además, viene del antiguo en salud, ¿no? Y nosotros, en donde estamos, es el hospital este, como he dicho, ¿no? Lo he dicho antes, que está el Crueta en Girona, el Juan Beniterés en Carragona, el Germán Pujol, creo que en Badalona, ¿vale? O sea, todos estos, digamos, forman parte de gestión y titularidad, es decir, dueños de hospitales, digamos, del Estado o de la Generalitat. ¿Qué pasa? Que luego hay toda una serie de, en Cataluña, tenemos, no sé, a lo mejor, 100 o más de 100 formas distintas de gestión, ¿no? de propietarios. Este que decías tú, por ejemplo, el hospital clínico es un hospital público pero de gestión privada. El hospital de San Juan también. Incluso el hospital del clínico, que es un hospital de referencia, con un prestigio, llevamos muchísimo tiempo luchando desde la María Blanca en contra de un modelo donde una parte del hospital clínico, que se llama Barna Clinic, da, o sea, de un hospital que proviene de dinero público, está dando un servicio de pago privadamente. Por lo tanto, el que va al público tiene dos, tres, cuatro, cinco meses de espera y el que va del privado pagándolo, pues en dos semanas se lo van a arreglar, ¿no? Esto no podemos permitirlo, no podemos consentir que haya dos puertas, una para rico y otra para pobre, ¿no? Esto es incluso por lo que pasa. Esto pasa en otro hospital, por ejemplo, el de Moyet, que yo, digamos, soy el que es la plataforma del Valls Valle, del Valls Vendá, es el modelo catalán, ¿no? El perverso. Por ejemplo, el hospital de Moyet, está hecho con dinero público, 100%, 60 millones de euros costó ese hospital, terreno municipal. ¿Y con quién lo gestiona ese hospital? Quería gestionarlo el Instituto Federal de la Salud, ¿no? O el CAP Salud. Pues no, lo gestiona un antiguo fundación que lleva muchos años de forma muy privada, incluso partidistamente, políticamente, gente de convergencia y que ellos lo gestiona un hospital de propiedad de la Generalidad, ¿no? No solamente, porque hay otros, por ejemplo, que son de la Iglesia, como San Pablo de Dios y otros hospitales que son muchos de la Iglesia, que la Iglesia en la Sanidad tiene mucho poder, ¿no? Pero ellos sí tienen la propiedad de lo que hacen es ofrecer sus hospitales para gestionarlos junto con el IES, o con el CAP Salud, en este caso, ¿no? Por lo tanto, esto, nosotros creemos que lo que se ha de hacer es rescatar palaudidamente, como se dijo. En su momento, que hubo en los años 80, cuando se hizo la Generalidad, pues, lógicamente, no estaba preparada la Generalidad de tener hospitales públicos, solo teníamos los grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Y palaudidamente, recuerdo que en aquel momento el primer conseller que era Ramón Espasa, que era del PSU, ¿recuerdas? Y que planteaba que teníamos que todos los servicios y todos los recursos que había, público o privado, había que aprovecharlo porque en el caso ya no podía, de la noche a la mañana, crear hospitales públicos, ¿no? Al revés. Eso estábamos de acuerdo todos porque era un momento histórico donde no se había hecho nada, ¿no? Ahora, a partir de ahí, todo lo que se ha ido haciendo de hospitales nuevos y públicos deberían ser públicos de verdad. Hay cosas que no ha sido así, ¿no? Por lo tanto, bueno, en eso estamos, ¿no? En revertir lo privatizado para que paulatinamente se vaya, como el Bicol Comín, que iba al Hospital General de Cataluña, que se iba a Revertir, la Policlínica de, creo que recordar, de Carrasa, ¿vale? En esa línea, creo que sería una buena línea, ¿no? De ir recuperando, conforme se van acabando los concursos, se van acabando los convenios con hospitales, perdón, con fundaciones, con las entidades que sean con la pública y con participación de la pública. Pues, muchas gracias, Antonio, por esta charla y, bueno, pues, nos veremos en la próxima edición y también el 16 de septiembre, es decir, el próximo domingo, en el casinete Osta Franks, donde vamos a hacer una jornada sobre sanidad, en la cual también participará Antonio López. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Igualmente.